Arrestan a un sujeto quien tiene orden de arresto por dispararle en dos ocasiones a su pareja en Gurabo. Oficiales asignados al Departamento de Inteligencia y Arrestos de la zona de Caguas de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales. Durante la tarde del día de ayer llevaron a cabo el arresto de Kenneth Elliot Agosto, de 29 años de edad, y habitante de Gurabo, quien tenía una orden de arresto en su contra por violar la ley de armas y amenaza, la cual fue declarada por el juez Juan León con una fianza de 100 mil dólares por un suceso el cual ocurrió el 24 de diciembre del año pasado en el municipio de Gurabo. Se dice en el informe que el acusado mantuvo a su pareja bajo amenaza con un arma de fuego para la cual no tenía licencia y le disparó dos veces, pero sin provocarle ninguna herida. Elliot Agosto fue presentado en el tribunal de Caguas delante de la juez Sonia Nieves, quien ordenó su confinamiento en la prisión correccional de Bayamón después de que éste no pudo pagar la fianza que le fue impuesta. La oficial Charilis García, perteneciente a la unidad de arrestos del área de Caguas, mantuvo la investigación de este caso hasta llegar al arresto. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.